Hay dos premios por disputar, ser el mejor de la FIFA y el Balón de Oro de France Football. Hoy el tema es sobre el Balón de Oro. Es otro año que llega a su fin y el premio al mejor jugador del mundo también se acerca. Y lo de este año no va a ser fácil, ya que todos son grandes jugadores y no hay ninguno que podamos decir con toda seguridad que se ganará el premio. La temporada pasada tuvimos mucha competencia pero tuvieron más peso los premios en Europa. Tenemos la Eurocopa 2020 que se suponía que se realizaría el año pasado, pero ya sabes cuál fue la razón por la que no pudo ser. Y también con la Copa América pasó lo mismo. Hay dos premios por disputar, ser el mejor de la FIFA y el Balón de Oro de France Football. Hoy el tema es sobre el Balón de Oro. Algunas estrellas son más mencionadas y a medida que pasan los días si se acerca el momento de la ceremonia, algunos jugadores se quedan fuera de la lista y van cayendo en la clasificación y otros van subiendo cada vez más. Hoy verás los principales candidatos al mejor jugador del mundo 2021. Recientemente France Football, la entidad que premia al mejor jugador del mundo, divulga la lista de los 30 mejores jugadores del año 2021. Entre los 30 está el brasileño Neymar, pero no está entre los favoritos. Y luego tenemos a Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Después de completar la lista, una selección de periodistas internacionales, un representante de cada nación y los entrenadores y capitanes de cada selección nacional, se reúnen para recibir el ganador. Cada uno debe elegir sus 5 mejores jugadores de los 30 seleccionados y clasificarlos del primero al quinto en función de su carácter individual y colectivo, resultados individuales y colectivos durante el año, clase de jugador, el talento y una visión general de la carrera del futbolista. El jugador que fue elegido ganador por cada uno de los jurados recibe 6 puntos, el segundo puesto recibe 4 puntos, hasta un punto por el quinto puesto. El total de puntos de cada jugador, de cada periodista, entrenador y capitán, son sumados para decidir el tercer, segundo y primer lugar. Y según la mayoría de portales de noticias en Europa, estos son los jugadores que componen el top 5. En el puesto número 5 está Karim Benzema. Benzema aún no se ha terminado el año y un tipo que está siendo una sorpresa para muchos es Benzema. Su actuación individual en la última temporada y en la actual está siendo increíble. Ha vuelto a formar parte de la selección de Francia y en la selección nacional está siendo un diferencial en el ataque. En cuestión de desempeño colectivo no lo hizo muy bien la temporada pasada. En la Eurocopa de Francia acabó cayendo en octavos de final ante Suiza pero terminó siendo mejor jugador del equipo francés y también fue el que más goles marcó con 4 quedando tercero en la puntuación de la competición. En el Real Madrid la cosa tampoco fue bien porque los chicos no ganaron ningún título ni siquiera en la temporada pasada. A pesar de todo esto, su rendimiento individual es el principal factor que lo sitúa entre los mejores del mundo. Benzema en el 2021 ya ha marcado 37 goles y ha facilitado 14 asistencias. Actualmente es el máximo goleador del campeonato español y en esta temporada tiene 11 partidos con 11 goles y 8 asistencias. Y por ello la selección francesa fue campeona de la Liga de las Naciones y marcó gol en la semifinal y también en la final. Va a ser difícil para él pero es un fuerte candidato. Luego tenemos a N'Golo Kanté, tal vez este sea el nombre que más genera debate entre los amantes del fútbol. Este otro francés ya es un fuerte candidato. Individualmente él fue muy importante para el equipo del Chelsea durante toda la temporada pasada. Los chicos ganaron la Liga de Campeones y la Supercopa y en la Champions fue elegido mejor jugador de los últimos 4 partidos decisivos incluyendo la final. Después de todo, como juegan la función de centrocampista es importante a la hora de ayudar al equipo. En el 2021 Kanté tiene un gol y una asistencia. Hasta ahora es un excelente volante lo suficiente para que finalmente gane el crédito de su talento en el Balón de Oro o negativo ya que fue eliminado en la Euro y las lesiones que le hacen perderse algunos partidos. Luego en el puesto número 3 tenemos a Jorginho. La temporada pasada fue la mejor temporada de la carrera del Italo brasileño. Tiene un factor a tener en cuenta. Formó parte del equipo italiano que ganó la Eurocopa 2020. También fue campeón de la Liga de Campeones y Supercopa de Europa entre todos los candidatos en el top 5. Jorginho es el más victorioso junto con Lewandowski. Hace que sus títulos tengan más peso que los del polaco. Y con toda seguridad tiene ciertamente lo que se necesita para estar entre los tres mejores. Marcó cinco goles y aportó dos asistencias en lo que va de año. Y aunque perdió la mayor racha de imbatibilidad en la historia del fútbol con 37 partidos sin perder. Sigue estando entre los favoritos. Generalmente Jorginho es el tipo que inicia el juego en el Chelsea. En cuanto a la selección italiana es muy importante en el equipo. Luego tenemos en el puesto número 2 Robert Lewandowski. El año pasado fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA. Pero no recibió el Balón de Oro de France Football. Porque la entidad decidió anular la adjudicación debido a la situación sanitaria. Hay informes que dicen que recibirá el Balón de Oro por el año pasado. Para que pueda decir que tiene dos balones de oro. En 2021 ganó tres títulos con el Bayern. La Bundesliga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Alemania. Individualmente el rendimiento es brutal. Este año ya cuenta con 57 goles y 8 asistencias. Está viviendo la mejor etapa de su carrera. Y para muchas personas él merece el Balón de Oro este año. El problema es que se perdió el partido decisivo de la Liga de Campeones contra el PSG. Y el Bayern fue eliminado en los cuartos de final. En la Eurocopa Polonia también estuvo mal y acabó en la fase de grupos. Esto termina llevándose parte de los créditos del jugador en lo colectivo. Y luego en el número uno y máximo favorito está Lionel Messi. Hasta el momento según la mayoría de los portales de noticias de Europa. Messi es el gran favorito para ganar el premio. Si ocurre esto será su séptimo Balón de Oro. Y se aislará aún más con el récord más grande en la conquista de este premio. Este año de Messi es objeto de debate. Hasta la última ventana de transferencias estuvo en Barcelona. El equipo jugó bien la temporada pasada pero también perdió partidos importantes. Pero individualmente jugó mucho. Sin él la situación del equipo sería aún peor. Pero en la temporada 2021 fue máximo goleador del campeonato español con 30 goles. Y este año ha ganado todos los títulos. La Copa del Rey y la Copa América. Que es un gran peso en la adjudicación del Balón de Oro. Messi en 2021 hasta el momento. Contando sus dos últimos goles en la Liga de Campeones. Ha marcado 40 y dio 14 asistencias. Para muchos es el favorito. Ahora él está en el PSG. Y no ha tenido un buen comienzo allí. Pero en el partido más importante que han tenido los parisinos hasta ahora. Él demostró que es un fuerte candidato al Balón de Oro. Y los dos últimos goles contra el Leipzig han demostrado que solo necesita el tiempo necesario para adaptarse al equipo francés. Cada día que pasa el Día del Premio se acerca. Y algunos jugadores también. Algunos cracks que están retirados. Ya escogieron sus favoritos. Esto fue lo que dijo Patrice Bra en una entrevista con el periódico de Mirror. En mi opinión el Balón de Oro debería ser para Jorginho. Estoy cansado de que se lo den a Messi. ¿Qué ganó este año? Sí, la Copa América. ¿Con Barcelona qué hizo? Jorginho ganó la Champions, la Euro y la Supercopa. Por eso para mí sería una absoluta injusticia. Ronaldo Fenómeno dijo sobre el Balón de Oro. Lo siguiente. Sin duda mi candidato al Balón de Oro es Benzema. Gran delantero durante 10 años. Nivel brutal. Y campeón sobre todo. Luego Kevin De Bruyne. Cuando le preguntaron sobre quién es el mejor jugador del mundo. Actualmente él dijo. Si tuviera que mirar un periodo de dos años. Yo elegiría a Robert Lewandowski. Por lo que ha hecho en términos de goles. Y por lo que ha ganado con el Bayern de Múnich. Lionel Messi. Que es el favorito. Ya tiene sus principales oponentes. En entrevista para la revista France Football. Que anuncia los 30 mejores jugadores del mundo. Él dijo lo siguiente. Tengo dos jugadores de mi equipo. Por los que obviamente votaría. Neymar y Mbappé. Y además hay jugadores que individualmente hicieron una gran temporada. Como Lewandowski o Benzema. Los portales de noticias también están divididos. En el ranking del portal gol.com. El favorito es Messi. Y Lewandowski es el segundo. Para OneFootball. El primero es Lewandowski. Y Lionel Messi es el segundo. Hasta ahora el día de la ceremonia está previsto para el 29 de noviembre. Y algunas estrellas del fútbol ya han hablado de quien merece el premio. Su opinión ha dado mucho que hablar. Y la disputa está bastante equilibrada hasta ahora. Pero para vosotros. ¿Quién merece llevarse el premio del Balón de Oro? Y ser elegido el mejor jugador del mundo en 2021. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!